de la región, principalmente en zonas de La Guajira, Atlántico, Magdalena, Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar. El archipiélago de San Andrés lucirá cielo parcialmente nublado y espera lluvias ligeras sobre la mayor parte del área insular. En el litoral pacífico se estiman lluvias constantes con probabilidad de tormentas sobre varios sectores de Chocó, de Cauca y al occidente del Valle del Cauca y centro de Nariño. La región andina mantendrá las condiciones nubladas y es posible que se presenten lluvias de variada intensidad sobre Antioquia, Los Santanderes, Tolima, Boyacá, Cundinamarca y gran parte del eje cafetero. Hacia el oriente del país continuarán las condiciones nubladas y se esperan lluvias sobre el occidente de Arauca y el oriente de Pichada. Sobre la región amazónica se prevé en lluvias en sectores dispersos de Putumayo, de Guainía, Paupés, Guaviare y del pie de Monte Amazónico. La capital del país puede manifestar temperaturas entre los 10 y los 19 grados, con cielo nublado y posibles precipitaciones sobre el occidente de la ciudad. Presten mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Hay alarma por inundaciones en la ciénaga de San Marcos y en San Benito Abad. Es alta la probabilidad de crecientes súbitas en los principales ríos que desembocan en el Caribe. Es alta la probabilidad de ocurrencia de incendios en varios departamentos de la región andina. Mucha atención a posibles deslizamientos de tierra en sectores de Boyacá y Cundinamarca. Continúa el tiempo lluvioso en el Océano Pacífico y Mar Caribe colombianos. Manténgase bien informado y en tiempo real. A través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.